¡Ganó el castre! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Ganó el castre! ¡En 2000! Muy buenas noches. Dado la cantidad de circunstancias con las que nos hemos encontrado hoy para jugar el partido, la verdad es que estoy muy contento muy contento de la aportación de todos los chicos, muy contento de la aportación especialmente de Pablo un chico del EVA que ha pasado un año con una operación complicada y muy contento por tener esas buenas sensaciones de equipo que hemos tenido a pesar de las bajas de la dirección de equipo de Ricardo y de Zuby la verdad es que estoy muy contento de cómo afrontar el equipo el partido ante un rival como Betis que obviamente de una categoría superior lo ha demostrado en momentos puntuales y en líneas generales seguimos con un nivel de energía y de optimismo alto de cara a este pequeño parón y los 12 partidos que nos quedan y en definitiva cuenta yo creo que el equipo ha hecho un buen test que era lo que queríamos, mantener el ritmo competitivo con un partido hoy ante un rival exigente y me voy satisfecho por el trabajo de todos los jugadores Sí, bueno al final los jugadores para ellos es un reto enfrentarse a un equipo de categoría superior un equipo de la ACB, pues para ellos es un reto y yo creo que lo han afrontado con esa frescura que te da pues nada, no pensar en el marcador final ni el resultado final creo que ha habido cosas muy buenas, cosas que no servirán para el futuro y otras que tenemos que seguir corrigiendo pero en línea general, como te digo, está muy bien que este tipo de test pues nos haya servido a pesar de esos problemillas que hemos tenido incluso con Jordi al final, que no ha podido disputar más minutos pero nada grave, creo que está muy bien creo que para el equipo le refuerzan lo que está haciendo y ya te digo, de cara al próximo partido contra Lugo que eso es donde realmente nos jugamos cosas importantes pues creo que es un test que viene muy bien un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencidos suena, suena, el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que K3 quiere va un testo Verde y negros unidos son Cáceres 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 Gracias por ver el video